Los diálogos iniciaron en 2012 y culminaron en 2016 en La Habana, buscando terminar más de 50 años de conflicto con las FARC. El acuerdo final se firmó en Cartagena, Colombia. Como objetivo el proceso se desarrolló en tres fases, una etapa secreta de preparación, la instalación formal en Oslo, y finalmente los diálogos en La Habana. El objetivo era claro, terminar el conflicto para construir la paz. El proceso incluyó diversos sectores de la sociedad, empresarios, académicos, víctimas, indígenas, afrodescendientes, expertos, mujeres y representantes LGBTI. 60 víctimas directas del conflicto participaron en las conversaciones. Los puntos claves son, acceso y producción de la tierra para los campesinos, participación política sin armas, y reincorporación de las FARC a la vida civil con garantías de seguridad. El proceso prioriza a las víctimas, busca soluciones concretas, promueve la participación ciudadana y abre el camino hacia la reconciliación nacional. Colombia obtiene, justicia para las víctimas, fortalecimiento democrático, fin del secuestro y la extorsión, desarrollo rural y solución al problema de drogas ilícitas. La reforma incluye, distribución gratuita de tierras, apoyo integral al campo, formalización de la propiedad y protección ambiental. La estrategia antidrogas comprende, sustitución de cultivos ilícitos, enfoque de salud pública para el consumo y lucha contra el crimen organizado. Se establece el cese al fuego bilateral, la entrega de armas en 180 días supervisada por la ONU, y la reincorporación de excombatientes a la vida civil. El acuerdo se verificará mediante una comisión especial de seguimiento, marcando el fin del conflicto y el inicio de una nueva era para Colombia.